La región del Bio Bio se nutre de la fuerza laboral de mujeres que desempeñan distintos roles de liderazgo que impactan a niveles productivos en la industria local. En el programa de Corfo Fortalece Pyme Bio Bio hemos acompañado a más de 200 pymes de los sectores metal mecánico, forestal maderero y manufacturero general, en las cuales la presencia de mujeres es y ha sido clave. Por lo anterior surge la iniciativa Mujeres en la Industria, Liderazgo y Transformación en el Bio Bio, donde buscamos visibilizar a las liderazgo de la región y fortalecer su vinculación en industrias históricamente masculinizadas. Potenciar la incorporación de mujeres en los sectores productivos es muy relevante, no solo por incorporarlas, sino porque ellas generan condiciones relevantes, no solo para mejorar la innovación, la productividad, pero sobre todo porque aportan valor al PIC y al desarrollo de los territorios. Y también resaltando que en este caso del programa no solo se están incorporando mujeres, sino que además se están incorporando mujeres en sectores productivos eminentemente masculinizados. La incorporación de las mujeres hace cambios relevantes que permiten que los sectores sigan desarrollando de manera sostenible. Y es por eso que felicito y obviamente felicito a todas las liderazgo que están en esto y que sigan avanzando e incorporando más, ya que ellas son un ejemplo para que más mujeres se sumen a los sectores productivos y a trabajar en sectores eminentemente masculinizados. Sabemos lo importante que es acortar las brechas de género para avanzar en la construcción de mayor equidad y mayor igualdad de oportunidades. Es por ello que desde la Red de Asistencia Digital Fortalece PYME BioBio de Corfo reconocemos a las mujeres que en sus roles directivos, administrativos y operacionales contribuyen a la transformación del ecosistema industrial de nuestra región.